Vamos a demostrar el siguiente teorema de límites que nos dice si m y b son dos constantes cualesquiera entonces el límite de x que tiende a de la función m por x más b es igual a m por a más b es decir se sustituye x por a Bien, para ello vamos a expresar la definición del límite la cual nos dice que si tenemos un límite cuando x tiende a de la función f de x este límite es igual a l siempre y cuando la siguiente proposición sea verdadera es decir que estemos una epsilon mayor que 0 sin importar cual pequeña sea esta epsilon entonces vamos a tener una delta mayor que 0 si se cumple la siguiente proposición es decir si 0 es menor si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a esto va a ser menor que delta entonces el valor absoluto de la diferencia de la función f de x menos el límite l va a ser menor que epsilon bien, entonces cumpliéndose esto vamos a tener f de x f de x vale m por x más b menos l en este caso el límite l es m por a más b esto va a ser menor que epsilon desarrollando lo que está dentro de las barras de valor absoluto tenemos que es mx más b más por menos va a dar menos menos m por a menos por más va a dar menos menos b esto va a ser menor que epsilon factorizando m tenemos m que multiplica a x menos a más b y menos b da 0 esto va a ser menor que epsilon separando las barras de valor absoluto en m y x menos a tenemos el valor absoluto de m que multiplica a x menos a todo esto es menor que epsilon aquí vamos a ver dos casos caso número 1 cuando m es diferente de 0 como m va a ser diferente de 0 entonces podemos resolver para el valor absoluto de x menos a entonces tenemos que x menos a va a ser menor que epsilon dividido entre valor absoluto de m aquí vemos que tenemos x menos a de igual forma que tenemos x menos a aquí x menos a es menor que delta aquí x menos a es menor que epsilon dividido entre valor absoluto de m entonces para este caso número 1 podemos tomar que delta es igual a epsilon dividido entre valor absoluto de m esto significa que para que este límite o esta proposición se cumpla debemos de tomar una delta igual a epsilon dividido entre valor absoluto de m y con este valor se comprueba este límite o este teorema para el caso 1 ahora bien tenemos el caso número 2 caso 2 esto es cuando m es igual a 0 si tenemos que m es igual a 0 entonces vamos a tener lo siguiente calculamos el límite el límite cuando x tiende a a de 0 por x más b como esto es igual al límite cuando x tiende a de 0 por x 0 más b al ser constante no importa de que tamaño tomemos delta el valor del límite siempre va a ser b por lo tanto se cumple este teorema no 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 Gracias por ver el video.